Los datos, la verdad, es que a día de hoy siguen la buena evolución que hemos estado viendo en los días anteriores, incluso en las semanas anteriores. Tenemos a día de hoy 1.175 nuevos casos, lo que supone un incremento del 0,5 respecto al día anterior. Quiero hacer una pequeña aclaración en cuanto a estos nuevos datos. Ayer, y se lo agradezco mucho por el esfuerzo que han realizado, la Comunidad Autónoma de Madrid consolidó y limpió sus series de datos para dar realmente el número de nuevos datos en lugar de datos antiguos de los que recibían resultados de laboratorio mucho tiempo después de haberse identificado en los casos. Por lo tanto, se lo agradezco mucho porque nos permite valorar de forma mucho más sólida la evolución de la epidemia que, como ven, sigue manteniendo esta tendencia descendente. También tenemos, siempre dentro de lo que ello representa, una tendencia favorable en cuanto al número de fallecidos. Nos mantenemos por debajo de los 300 fallecidos, en concreto 281. Llevamos ya varios días con casos con fallecidos por debajo de los 300, lo cual es obviamente una buena noticia respecto a las semanas anteriores, pese a que, como digo, son cifras que querríamos ver siempre a cero. El número de nuevos hospitalizados y nuevos ingresados en camas de UCI también se mantiene en las cifras de evolución que hemos observado en estos días anteriores, con incrementos del 0,6 y el 0,8 son parecidos a los que estábamos observando en los días previos. Y, como siempre, una cifra, como siempre en los últimos días, una cifra que nos va marcando claramente esa mejoría en la situación es la cifra de nuevas altas o de nuevos curados que hoy ha sido 2.628 comparado con esos 1.175 nuevos casos. Ese incremento en los curados representa un 2,5% más de curados que el día anterior y esta cifra, además, va evolucionando al alza cada día.